El deportista rompió el silencio, luego de que se filtraran las imágenes de Iñaki y Urdangarín con su nueva pareja, Ainhoa Armentia. Pablo Urdangarín se transformó en el verdadero portavoz de la familia, en medio del escándalo amoroso. Frente a las cámaras, el joven manifestó públicamente sus deseos de que sus padres se reconcilien y también brindó detalles del presente de su madre, la infanta Cristina. En estos últimos días, salieron a las luz más postales de Iñaki y Urdangarín con su nuevo amor, la mujer que conoció durante su estadía en Vitoria. En medio del escándalo, el jugador de balonmano dio la cara por sus padres quienes ya confirmaron oficialmente su divorcio. Lamentablemente, su familia se quebró para siempre. En las últimas horas, el hijo de la infanta Cristina se mostró amigable frente a los medios de comunicación y una vez más dejó en claro que sus padres se encuentran muy bien, a pesar de la presión mediática que atraviesan desde hace tiempo por la confirmación de su separación. Con total franqueza, Pablo aseguró no tener ni idea del presente sentimental de sus progenitores. No sé nada, declaraba el heredero de la infanta Cristina, quien se encuentra sumamente enfocado en sus compromisos laborales y en su rol dentro del Barcelona, el club que le dio una oportunidad. De esta manera, Pablo Urdangarín demostró públicamente que ya no le interesa brindar detalles sobre sus padres. Pero a pesar de su decisión, el joven mantiene un firme apoyo a favor de su madre, quien se encuentra sufriendo por el divorcio del hombre más importante de su vida. Luego de que la infanta Cristina confirmara que la decisión de divorciarse es irrevocable, el heredero de Iñaki Urdangarín reapareció públicamente y quiso dejar en claro que su madre jamás le pidió que no hable más con la prensa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.